¡Ay, señor! ¡Bájala! ¡Ay, señor! ¡Hay que comer! ¡No le vamos a pegar! ¡No le vamos a pegar! ¡Vamos, ponle al mago! ¡Vamos, ponle al mago! ¡Bien! 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 ¡Bájame, no suba! 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 ¡Bato, bato! ¡Bato, bato! ¡Bato, bato, bato! ¡Vamos! ¡Mierda! 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 ¿Qué haces hoy? ¡Es un baile! ¿Sobre? Estamos en el traitorio de la Tenguiña. Por la altura de la comisaría de Tenguiña. El señor me tomó el carro, el taxi. Fue al mismo Tenguiña, por la zona de Buenos Aires. El señor que baja el carro y había dos personas más esperando ahí en esa esquina. El señor se bajó en la casa y uno de ellos tenía arma. Me bajó el carro, me ponió con el arma en la cabeza, me bajó el arma en el carro y se llevaron al carro. ¿Te golpearon? No, bajaron el carro, me quisieron tumbarme para abajo, pero yo me salí, me fui, me fui porque dije van a disparar. ¿Te fuiste corriendo? Sí, me fui corriendo. ¿Reconociste alguno de ellos? De vista sí saqué, pero no, con la oscuridad que mismo que la luz no salió, me estaba con temor a que me dispara. Y me bajé acá rápido. ¿En qué empresa trabaja tu carro? ¿Pero? ¿En qué empresa trabaja tu carro? Taxicar. ¿A qué hora aproximadamente fue? De diez y media de la noche. ¿Diez y media de la noche? Inmediatamente comunicaste a tus compañeros. Hoy comió la empresa, sí. ¿Y cómo llegaron a detectarlo acá? En la mente que apoye toda la empresa. La gente tenemos que movilizar toda Tinguilla. Y hemos enviado datos de una persona conocida. Y hemos enviado a esta persona y nos hemos dado datos de esta cochera. ¿Esta cochera? Sí, señor. ¡Bárala! 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 ¡Hay que comer! ¡No le van a pegar! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!